El cambio climático ya se instaló en el planeta hace algún tiempo, sin embargo Ecuador, Perú y Chile son países con una condición especial, la susceptibilidad al fenómeno del niño. Esta condición climática se caracteriza porque eleva la temperatura de las aguas en las costas, lo que provoca diferentes efectos en todo el ecosistema, siendo la fauna marina la principal víctima. Una situación que debe ser estudiada para definir los lineamientos para enfrentar de buen modo el fenómeno. El uso no óptimo de los recursos pesqueros que, por decirlo de alguna manera, tal vez hemos estado pescando demasiado de algunas especies o no dándoles el adecuado valor económico que tienen. El segundo problema es la contaminación del mar, que viene de diversas fuentes y está alterando la calidad de los ecosistemas marinos. Y el tercer problema es la naturaleza común, es decir, son impactos que se producen en ambos países y que se relacionan en general con una elevada captura de especies protegidas o usos de métodos de pesca prohibidos. Hasta ahora el niño no se ha manifestado claramente en las costas chilenas, sin embargo ya hay algunos efectos que se han sentido en partes de nuestro territorio, aunque a pesar de eso afirman que no es clara su llegada a nuestro país en esta oportunidad. Creo que es alentador, parece que Chile no va a tener un gran impacto potente a nivel, por lo menos, oceánico, no sé cuánto a nivel del clima, pero esto parece que viene en declinación y por lo tanto creo que es una buena noticia que acabo de ver hoy día en este seminario. La pesca artesanal tampoco se verá afectada hasta el momento, sin embargo, estar informados respecto a lo que significa cada evento es muy importante. Es importantísimo porque queremos saber los efectos que puede traer la corriente al niño, se ha anunciado mucho, nosotros lo hemos sufrido ya en el año 82 y hacia adelante con efectos catastróficos, entonces en este momento también queremos saber por la gente técnica como son los hombres de ciencia mar, los biólogos. Tenemos todo esto que nos hacen, ves que viene la corriente al niño, nos juntamos, que tenemos que prepararnos, pero después que salimos de acá nos vamos a olvidar de que tenemos que prepararnos, ¿qué hacemos? Nada, esperamos que pasen los años y cuando estamos propensos al niño, nuevamente los juntamos. Al mismo tiempo, no solamente la gente vinculada al mar está pendiente del fenómeno, quienes estudian la agricultura del desierto también requieren estar al tanto de la situación. Y puede haber un efecto, es muy variable lo que ocurre, hay años que el niño viene con lluvias muy intensas y otros años que viene muy seco, hay años que viene con temperaturas mucho mayores al promedio, otros años que viene con temperaturas menores al promedio. Realmente es una incertidumbre, yo creo que esa es parte de algo que hay que valorar, que ojalá que en estos momentos que va a ocurrir el niño se hagan los estudios, ¿por qué? Porque hay mucha gente que puede ser afectada. Hasta el momento, la única y mejor arma que existe para enfrentar el fenómeno meteorológico del niño es estar informados y avanzar hacia un flujo comunicacional expedito.